4, 5 y 6 los otros favoritos, el estadounidense Zoman, Gerard Thunberg, el surafricano, que se subió al podio en el 2009 justo por delante de Asbin, que fue cuarto, y Riosuke, Riosuke Irie. Buena serie, eh, para la serie. Me llevo trabajando, la calle 6 Riosuke tampoco toma la salida. Madre mía, bueno, pues esto nos viene bien, eh, un rival menos para Asbin. Tampoco entiendo muy bien porque Riosuke es baja, debe pasar a correr o una enfermedad o no se encuentra bien en todo, ya que hoy no tenía ninguna prueba y ya ha dado su 200 y su 100. Que ayer le vimos absolutamente destrozado, ¿no es guardan él? Sí, le ha gustado, la verdad. El Asbin yo creo que Asbin va razonablemente bien, no tenemos bien enfocada, pero lo que me he podido fijar antes. Sí, va ahí primero. Está ahí luchando para meterse, no se puede confiar. Segundo puede ser Asbin. Tercero. Pues ha ganado Zomberg con 24-72. Asbin 25-14. Muy buen tiempo, eh, 25-14 de Asbin, mejora cada temporada, no es mejor marca personal, porque no ha batido sus tiempos de polietano, pero sí que es muy buena marca para bañar el texto. El 25-14 no va a tener ningún problema para meterse en las semifinales. Sí, mejorando esos 25-24 que hizo en Madrid, en el Open. Bueno, buenas sensaciones que nos ha dejado ahí Asbin. Sí, va a ser. Yo creo que el corte está ya por 25-50, más o menos, 25-60.